A partir del primer minuto de este miércoles 16 de febrero, se incrementaron las tarifas de peaje un 7.36%, todas aquellas que pertenecen a Capufe. Así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También en el comunicado de prensa informaron que en el caso de la autopista México-Acapulco, el incremento será del 10%. Ustedes pueden checar en este momento en la pantalla las tarifas en el caso de las casetas de peaje ubicadas en el municipio de Amozoc, donde el costo pasó de $75 a $80 en el caso de los vehículos particulares. Vamos a checar la caseta de San Martín Texmelucan, la cual pasa de $44 a $47. Y en este momento ustedes están viendo el costo de la caseta de peaje ubicada en Esperanza, la cual estará costando $80 para los vehículos particulares. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 15 de febrero del 2022. Y continuamos con esta información respecto al aumento en el peaje de las diferentes autopistas que están bajo la responsabilidad de caminos y puentes federales. Como ustedes pueden observar en este momento, les presentaba yo las cifras en torno a vehículos particulares, pues ahora estamos viendo los costos en el caso de autobuses y de los tractocamiones pesados. Desafortunadamente se vuelve a incrementar el costo de estas cuotas. Y vamos al municipio de Tecamachalco, ya que continúan los robos de coladeras y tapas de registro donde circulan cables de Telmex, principalmente de fibra óptica. Sin embargo, recientemente quedó grabado a través de cámaras de seguridad el momento del robo de una tapa ubicada a un costado del puente atirantado. Como ustedes pueden observar en las imágenes que les estoy presentando en este momento, solamente fue cuestión de minutos para que un sujeto se llevara esta tapa ubicada a un costado de la banqueta exactamente en contra esquina de donde está la terminal de autobuses directo ADO. Y lamentablemente dos menores de edad perdieron la vida luego de que se vieran involucrados en un accidente automovilístico sobre la carretera Tecamachalco-Toshepec. Cuerpos de emergencia acudieron hasta el paraje conocido como Rancho Rosas, donde confirmaron la lamentable noticia, las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta. Este hecho generó el cierre a la circulación en ambos sentidos y que los automovilistas circularan por caminos de terracería. Y ante diputados locales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Daniel Iván Cruz Luna, informó que la dependencia a su cargo durante el 2021 realizó 6.981 operativos en los arcos de seguridad instalados en la entidad poluana, entre los que se encuentran Palmar de Bravo y Coapiascla de Madero. Asimismo, informó el número de personas detenidas por diferentes ilícitos. También reconoció que los delitos cibernéticos están a la alza debido a esta contingencia que estamos viviendo por el SARS-CoV-2. Y en videoconferencia de prensa, el titular del Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, reiteró que problemas como los suscitados en presidencias auxiliares competen al municipio, por lo que el gobierno del Estado de Puebla solamente acompaña para mediar algún conflicto entre población y autoridad. Esto luego de los hechos que se registraron este fin de semana en el municipio de Acatzingo, que llevó a un grupo de pobladores a bloquear la autopista Puebla Orizaba. Y autoridades locales dieron a conocer la convocatoria para que este próximo 20 de febrero, a partir de las 10 de la mañana en el municipio de Tecamachalco, a través de asambleas, se renueven 48 inspectorías, 52 representantes comunitarios y 24 jueces de paz. Esto con el fin de que estos nuevos representantes participen en las reuniones del Consejo de Planación de Desarrollo Municipal, mejor conocidas como COPLADEMUN, donde se priorizan obras y acciones en beneficio de los habitantes de Tecamachalco. Ustedes pueden checar en nuestra página de internet, hemos publicado la convocatoria, cuáles son los requisitos para todos aquellos que quieran postularse para ocupar cualquiera de estos cargos que les acabo de mencionar. Y en la habitual rueda de prensa de este día, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, dio a conocer que el 85% de las muertes que se han registrado en lo que va desde 2022, por complicaciones del SARS-CoV-2, no tenían ninguna vacuna, así como el 10% oscila entre los 60 y 65 años de edad, y el 5% se refiere a aquellos que ya tenían las dos vacunas, sin embargo, tenían alguna comorbilidad. Sigue predominando esta cifra, lo hemos mencionado en otras cápsulas informativas, que desafortunadamente quienes están muriendo son todos aquellos que no se han vacunado contra el COVID-19. Y es importante recalcar que hace un año exactamente estábamos publicando las primeras convocatorias para municipios como Izcaquistla, quienes estaban ya recibiendo las primeras dosis para la vacuna para mayores a 60 años de edad. Y vamos a finalizar precisamente esta cápsula informativa con las cifras respecto al COVID-19. Ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, se han realizado 236,121 pruebas, de las cuales 147,927 han resultado positivas a COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 337 nuevos contagios, hay 2,355 casos activos distribuidos en 75 municipios poblanos, 363 hospitalizados, 31 intubados, y desafortunadamente en las últimas horas perdieron la vida 5 personas que se suman a las 16,754 desde que inició la pandemia. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales, y que tengan un excelente miércoles. Hasta pronto.